Estamos en Barros, provincia de Santander, en las estelas gigantes. Son las estelas más grandes que yo he visto. Hay tres círculos concéntricos. En el centro, esta figura. La de la izquierda es más grande, la figura en principio es la misma. Pero puede medir unos 30 o 40 centímetros más que la otra. Pero se nota que se rompió y lo han unido con cemento. La figura es alta. Aquí se ve perfectamente. A ver qué nos dicen. Estas estelas también deberían estar en lombera. Había tres, luego tres en Zuriz. Y San Vicente de Torán. Esta de Barros. Conocida como la rueda de Santa Catalina o de la Virgen. Está claro que la iglesia católica se la ha intentado apoderar, la ha intentado cristianizar. Y ya la ha puesto por el nombre de Santa Catalina o de la Virgen. Pareció muy cerca de su emplazamiento actual en el plato de minado del hombro de la rueda. Desde 1985 su imagen fue una parte del escudo de la comunidad autónoma de Cantabria. Dimensiones 1,75 centímetros de altura y 1,6 de grosor. De diámetro 1,75. Estela de Barros 2 dividida en 7 fragmentos fue empleada en la construcción de la ermita de la Virgen de la Rueda de Barros. De cuyo el muro fue extraída. Estelas gigantes de Cantabria con un singular conjunto de piezas discoidales. Discoideas de gran tamaño. Que han aparecido de pieza por diferentes puntos de esta comunidad autónoma. Sin embargo es el corredor del A. Sala y en concreto el valle de Buenla el que presenta una mayor concentración de leazgos. Tradicionalmente se han adscrito estas estelas a los tiempos de los antiguos cántabros. Quienes las pudieron emplear bien como monumentos pétreos de culto a sus divinidades. Bien como elementos de conmemoración funeraria. Esta de aquí la estela de Zurich. Parece que hay un caballo. La de Lombera es igual que esta. Igual que esta otra de aquí. Sin embargo la parte de atrás de Lombera 1. Pues es. Es el sol.